Agarró sus cuatro maletas y se marchó rumbo a España junto a su pequeña hija, Sofía Caiche, disfruta de sus vacaciones en Europa. Con sus delicadas y terzas manos, elaboró un mulleco de nieve y en broma, dijo que su nuevo novio también es experta con el trineo. Extraña el calor de Guayaquil, pero mientras dura su viaje, se las ingenia para divertirse con su pequeña Renatita. ¡Suscríbete al canal! La nieve, llevaron un poco de nieve a Guayaquil ya que está muy caliente. La nieve, nieve. Mauricio Altamirano, el club de la mañana. Bueno, definitivamente ese es el fruto del esfuerzo de su trabajo, que ella se da los gustos y puede viajar cuando le da la gana y sobre todo disfrutando ahora con su familia, con su hija, que es lo más importante. Sofía ya dijo en algún momento que se iba a dar un descanso en el amor, que no está pensando en tener una persona a su lado y que la prioridad no le creas o no es lo que ella dice. Pero siempre lo dice. Estamos viendo que ahora está disfrutando con su hija, se fue a Europa y de pronto ya le sale cualquier cosita, pero yo sí creo que ella debería ya tomárselo en serio y descansar en eso. De pronto no lo ha de ser público, no lo ha de ser público que es diferente a estar sola. No sé, ¿será que no le quiere? Has venido hoy día con toda la mañana, con el machetero. No, tú solo tempecinas en redes sociales en mencionar a Alexa cada rato. Sí, es verdad. Por ahí sale Robert Guppy y le etiqueta a Sofía. Lo que pasa que, a ver, seamos sinceros, yo le quiero mucho a Sofía, ella lo sabe, por eso los bromas que le hago, ella las acepta porque sabe que hay querido y hay por medio. Y lo que digo es igual, no le creo, no le creo que no se vaya a enamorar porque ella es libre, ¿no? No depende de ningún hombre. Como todo ser humano necesita ese calor humano. Una mujer independiente que si tiene que sacar de su bolsillo para invitar al caballero al cine o un viaje por Europa y que luego le pidan la mano, ella, bueno, es problema de ella. Ella tiene derecho a enamorarse, ¿no? No es porque se la gana ni contarla. Pero tú lo dices como que, a ver, jamás vas a poder comprar una salida en cine con que te paguen un viaje a Europa y te pidan la mano. No digo que eso ha sido así, sino que ella tiene dinero para hacerlo. Sí, pero bueno, caminamos del tema, le deseamos los mejores felices fiestas a Sofía Calle.